Karina Flores, hola a todos. Querido Moss, ¿hay algún perdón que te haya costado más que otros? Es una pregunta bastante subjetiva porque en algún momento pensé que sí, que me había costado más trabajo perdonar las infidelidades de mis parejas que haber perdonado los insultos que me hacían algunas personas. Pensé que sí. Sí, hoy en perspectiva creo que solo tengo la ilusión de que fue más difícil un perdón que otros. Siento que no es necesario tampoco categorizar así porque sería como ponerle mayor importancia a ciertas cosas que pasan que otras. Y si algo he aprendido en estos 13 años es que el perdón puede ser para cualquier situación en las que nosotros nos veamos envueltos y no podamos percibir amor. Al día de hoy ya no considero que haya cosas más difíciles que perdonar, pero al principio cuando comenzaba sí que tenía ciertas categorías que son las que te he comentado al principio. En este momento pienso que cualquier cosa la puedo perdonar y lo que se me va presentando ya no lo categorizo como difícil o fácil. Simplemente para mí la idea es la siguiente. Todo lo puedo perdonar con ayuda del Espíritu Santo, con mi práctica del curso de milagros o simplemente con mi enfoque diferente acerca de la situación. Cualquier cosa. Pero honestamente al principio sí tenía toda esa valoración de que hay cosas complicadas para perdonar, otras intermedias y otras muy sencillas. Tal vez tardé 5 o 6 años en entender que ninguna cosa en este mundo es más importante que otra. Tuve que aceptar que no había grados en las cosas que vemos de manera real, sino que todo esto sigue siendo interpretativo. Así que después de cierto tiempo he llegado a la conclusión en que todo lo que se nos presenta depende de una visión que tenemos, de una expectativa, de un deseo que queremos que se cumpla y que si no se cumple podríamos enojarnos y tratar de perdonar, pero el principal conflicto del perdón representaría el grado de importancia que le estamos dando a las cosas. Para mí hoy las cosas las quiero ver de la misma manera. No hay cosas más importantes que otras, sino todas son igualmente de importantes y por lo tanto ninguna importa más. Por lo tanto si hay alguna de ellas que me represente enojo, el perdón es más fácil. Porque digo, me estoy olvidando que todo en este mundo, como situaciones, experiencias y accidentes, todos son exactamente la misma situación. Es decir, una oportunidad para ver de otra manera, una oportunidad para ayudar, una oportunidad para sanarme, una oportunidad para perdonar. Entonces el pensamiento unificador del curso de milagros me ayudó a que hoy en día ya no haya ningún pensamiento o ninguna situación que se me sea más difícil perdonar. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida Karina. Ojalá que te sea de utilidad. Karina Flores, otra pregunta. No sé bien cómo formularla. Tengo que asistir a Toastmasters para aprender a comunicarme mejor. La suelto como viene a mí, ojalá se me entienda. Entiendo que hay una sola mente, que esta mente proyecta nuestros cuerpos y todo este sueño. ¿Cómo es la sanación en esa gran mente cuando va perdonando y entregando al I.S.? Va sanando por pedacitos y eso se ve reflejado en grupos de personajes del sueño que empiezan a tener sueños felices. Mientras otros aún no, o la sanación es como por porcentajes para todos los personajes del sueño. Es decir, va bajando la culpa y el miedo para todos poco a poco. Mientras vamos teniendo algunos sueños felices y otros sueños con el ego, hasta que sane toda la mente por completo en algún momento y todos los personajes tengan solo sueños felices y luego Dios los despierte. Gracias. Los personajes no sueñan. Parte de esa idea te puede ser de utilidad, querida Karina. Tu personaje no sueña. La mente sueña personajes, pero los personajes no sueñan. Los personajes son sueños. La mente sueña con personajes que viven aventuras en los sueños. El perdón no es de un personaje. El perdón es de la mente que sueña a los personajes. Digamos que la mente sueña con historias, primeramente de separación, y después con el perdón, historias de perdón. Cuando la mente haya terminado de soñar historias de perdón, ya no verá la mente más personajes porque ya no necesitará del juego de personajes para tratar de escaparse de la realidad en la cual solo existe la mente. Así que tu argumento solo lo tienes que modificar en relación a la mente. Porque estás considerando como válido que un personaje puede soñar, que otro personaje puede soñar, que un tercer personaje puede soñar, y como si cada uno de ellos pudiera ser después una ensalada de pensamientos en una mente única. Como si fuera que el efecto tiene poder sobre la causa. Los personajes son efectos, y tú los estás considerando como si fueran causas, y a la mente como un efecto. Entonces lo que tienes que hacer, querida Karina, para comprender hacia dónde va el curso de milagros, es invertir la causa por el efecto que tú percibes. Es decir, el personaje no es la causa. El personaje es el efecto, y la causa está en la mente. Recuerda también que para un curso de milagros, la mente no está en el personaje. No está en el cerebro. No está en el cuerpo del personaje que miras. La mente está en otro lugar. Está fuera de este universo. Pero tú estás en esa mente que está fuera del universo. Luego entonces podemos deducir que tú estás fuera del universo, pero como nivel mental. Como nivel físico, pero parece que tú estás aquí haciendo tu práctica de perdón. Y que hay tres, cuatro, cinco mil millones de personas haciendo su práctica de perdón. No es así. Hay una mente fuera de este universo que está soñando con la práctica del perdón de todo el universo. Puedes entender que es un pensamiento más metafísico que explicativo en las cosas cotidianas. Pero debido a que nosotros todavía no aceptamos esa idea metafísica, generalmente nos tratamos de enfocar a lo que tenemos a la mano. Es decir, yo me veo con un cuerpo, te veo con otro cuerpo, yo perdono, te perdono, me perdono. Y ya, no tendría que preocuparte el momento en el que la mente despierte, porque tendrías que entonces tener que hacer un salto mental para cambiar tu manera de percibir. Cuando ya entramos en el tema del despertar de la mente, tienes que dejar atrás el tema de las historias de los personajes. Los personajes en un curso de milagros no son los que despiertan. En un curso de milagros la mente despierta, pero los personajes no tienen mente. Lo volvemos a repetir constantemente, porque es muy común estar confundidos debido a que a veces tenemos ideas del despertar y de la iluminación basadas en creencias o en otras prácticas como el budismo, donde los personajes o personas sí pueden despertar. En el curso de milagros los personajes no despiertan porque no representan en ningún momento independencia mental. Solo existe un despertar, que es el de la mente metafísica. La podemos llamar así, aunque el curso de milagros le podría llamar mente uno, mente divina, no mente recta, sino mente uno. La mente metafísica es la que está fuera de este universo. Entonces, lo que está haciendo la mente es soñar con prácticas de perdón, donde tú, como identificación de personaje, crees estar haciendo algo del perdón, pero en realidad es tu mente la que está perdonando y tú eres esa mente que está utilizando al personaje para poder representar una historia de perdón. Pero es una representación, por eso el curso de milagros siempre dice que el perdón es una ficción feliz donde personajes interactúan entre ellos haciéndose una obra teatral donde primero actuaban con dolor y ahora actúan con amor. Pero en algún momento la obra termina y los personajes van detrás de telón, desaparecen. Así que no es este el concepto que en otros caminos se encuentras como la masa crítica de muchas personas con un nivel de conciencia alto para poder cambiar la vibración del planeta o para llegar a la quinta dimensión. No tiene nada que ver con eso. En el curso de milagros, también lo hemos explicado antes, no se hace uso de la masa crítica porque no hay individuos reales. Solo hay proyecciones, ilusiones o sueños que veo con personajes. El enfoque es que solo hay una mente y esa mente es la que está en ese proceso del despertar cuando nosotros, como supuestos individuos, estamos haciendo nuestra práctica del perdón. Así que ojalá que esto te pueda ser de utilidad, querida Karina, a nivel yo personal, ya en la práctica, después de haber hecho toda esta divagación filosófica y metafísica, lo que hago día con día es esto me molesta, lo perdono. Se acabó. Me despreocupo del perdón ajeno o del perdón futuro. Inclusive del perdón pasado. Nada más aquí y ahora. Esto me molesta, me incomoda, no lo veo con amor, practico el perdón. Oye, pero ¿qué va a pasar entonces el día de mañana? ¿Vas a poder perdonar? No lo sé. Hoy sí, me interesa practicar el perdón ahora. Así que te digo, una visión es la facultad de divagación meditativa que tenemos todos nosotros para poder llegar a un conocimiento metafísico del curso de milagros y otra cosa es el día a día. Porque en el momento que yo tengo una discusión con la pareja, con los padres, con los amigos, no me pongo a decirles, oye, tú eres una ilusión mía y como eres una ilusión mía, entonces nada de esto significa nada. Porque el Hijo de Dios se quedó dormido y entonces tu mente tiene que despertar. Y no hago eso. Simplemente observo y digo, esto que veo, lo puedo ver de otra manera. Elijo ver paz en lugar de lo que veo. Voy a perdonar. Y ya, eso es todo. Entonces, la teoría y la práctica van de la mano, pero en el momento de la práctica, la teoría va incluida. No necesito yo explicar la teoría para poderla practicar. Si ya comprendí que en la práctica mi perdón representa ante lo que tengo frente a mí, su significado y su aplicación, pues simplemente voy a eso, a lo empírico, a lo que está allí en ese instante. No me pongo a divagar con la parte metafísica del curso, sino que las divagaciones filosóficas que haga del curso serán en momentos de tomar café por la mañana, momentos en los que estoy quizá descansando, observando una puesta de sol y me da la gana empezarme a divagar. Pero cuando, si yo estoy mirando una puesta de sol y empiezo a pensar, ¿qué será el perdón? ¿Será que hay muchas mentes, una sola mente? ¿Será que en este sueño vamos sanando todos de pedacito, no pedacito? Voy llegando a estas conclusiones, pero en ese momento del atardecer llega uno de mis gatos y me empieza a arañar la cara. No me pongo a observar al gato y le digo, tú eres una ilusión, tú no me haces daño, tú eres un sueño. No, no, no. Lo hago a un lado y si me enojo con el gato, practico el perdón y digo, claro, me estoy enojando porque no veo esto de la manera que podría ser una oportunidad para poder sanar. Estoy viendo que me está atacando, no me está haciendo nada. Simplemente reacciona por alguna razón. Entonces, cuido al gatito, lo alimento y quizá podemos pasar y ver juntos el atardecer. Le ofrezco amor. Entonces, por eso en muchas ocasiones digo, está bien que te interese la parte metafísica del curso, pero también es necesario la parte más práctica que tiene que ver con tus relaciones interpersonales. Sean ilusorias o no, tienes una relación allí frente a ti y ahí está el primer punto de perdón. ¿Qué te parece, querida Karina? Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.